No dejemos, Señor, esa oración para la familia, para el matrimonio, para nuestros hijos, hermanos. Póngase a orar, que doble las rodillas, Señor, para que la familia esté en armonía, que esté en unión. Porque hay muchos, aún siendo cristianos, hay mucha familia destruida, hermanos. Y yo les invito para que oren por la familia, por toda la familia. Bendito Dios, alabado sea el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque Dios tiene algo para nosotros, hermanos. Dios tiene misericordia, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de la gratitud. Mira, hermanos, yo a veces, cuando yo estudié en una escuela católica, en una escuela de monjas, y yo para todo decía, por favor, yo decía, gracias, porque así me enseñaron ellas también en casa, me enseñó mi madre, mis padres, pero en la escuela también me enseñaron, ¿verdad? Con respecto a los maestros, con respecto a las maestras. Yo no era maestra, eran monjas. Pero quiero decirles que cuando yo tenía que salir afuera, o tenía yo que ir al baño, o tenía yo que pasar por ahí, aún siendo alumnos, yo tenía yo que pedirle con permiso, por favor, gracias. ¿Por qué? Porque ese era el respeto que nosotros teníamos que aplicar, porque la monja era muy estricta con nosotros. Sí, yo me acuerdo que el hermano Marco, el que predica en la radio, ese hermano, estudiamos el kinder, estudiamos en la primaria, y es una bendición. Él era, después se fue a Monaguillo y ahí lo perdí, pero yo me acuerdo que nos poníamos a jugar, o sea, nos poníamos ahí a platicar y todo eso, porque él estudió conmigo y nos tirábamos la maleta y a veces yo era tremenda porque yo le tiraba la maleta, pero a mí me obligaban a que yo la recogiera y que le dijera yo al hermano, discúlpame hermano, bueno, discúlpame Marquitos, porque pues, ahora sí, verdad, no conocíamos de Cristo. Íbamos a la escuela católica y nos enseñábamos las cosas de Dios, pero no como ahorita nos están enseñando, porque el único pastor que nos enseña es Él. Él es el único que nos ha enseñado esa enseñanza. No hay otro más que Él. Y nos ha dejado para que nosotros enseñemos a nuestros hijos, a nuestros nietos. Yo tengo un minieto que yo a todos les digo, por favor, gracias, y cuando yo no les digo, se hace como sordo y me dice, les digo, oye, ¿me puedes pasar eso? No, es que no te lo puedo pasar porque tú no me has dicho, por favor. O sea, y yo a veces digo, sí, es cierto, tienes razón, mi niño. Y ya le digo, por favor, y ya me lo pasa, ¿verdad? Pero es necesario que tú y yo enseñemos a nuestros hijos a decirle, gracias, por favor, ¿verdad? Deben ser algunas de las primeras palabras que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos desde pequeños, para cuando ellos lleguen adultos, ellos también lo hagan, y cuando lleguen a ser papás, ellos lo apliquen, bendito Dios. Esas son las primeras palabras que deben de aprender el niño. Si inculcamos una actitud de gratitud al niño, probablemente no será un adulto negativo ni renegado. Todo va a decir sí, 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 sí. Yo a veces no sé decir las cosas, a veces no sé esto, y yo digo sí, porque no puedo decir no. A veces me dicen, oye, préstame esto, sí, porque pues no me enseñaron a decir no, porque nunca me enseñó mi papá y mi mamá a decir, es ser renegado o ser negativo, no, si no lo podías hacer, tú lo tenías que hacer, ¿cómo? No sé, pero tú lo tenías que hacer, ¿verdad? Que ahora de grande a mí me sirve, porque ahora yo lo aplico en mi vida cotidiana, yo lo aplico en mi matrimonio, yo lo aplico en mis hijos, en mi negocio, todo eso lo voy aplicando porque son esas enseñanzas que mi papá nos enseñó, ¿verdad? La Biblia está llena de versículos que nos instruyen a vivir en una gratitud, da gracia en todo tiempo, como lo dice en primera de Salonicense, 5.18, anote la cita, hermano, dice también hay que vivir en la integridad, el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobios, ¿verdad? Eso nos abre en Proverbio 19.26, ¿verdad? Cuando tú haces algo malo, ¿verdad? Y eres a la mamá, y eres al papá, le das dolores de cabeza, pero cuando no tenemos a Cristo, pero tú y yo que conocemos de Cristo, es bendición, ¿por qué? Porque si nosotros le enseñamos a nuestros hijos en el camino de Dios, ¿verdad? Ellos van a tener el temor de Jehová y ellos van a hacer las cosas muy bien, ¿verdad? Camina en su integridad, ¿verdad? Él es justo, sus hijos son dichosos después de Él. En Proverbio 27, dice que el que camina en su integridad, el justo, sus hijos son dichosos después de Él. Oh, gloria al Señor, aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fue de limpieza y recta, ¿verdad? Eso nos habla en Proverbio, gloria a Dios, alabado sea el nombre de Jesús Todopoderoso, Él es el único que tiene misericordia. Eso nos habla en Proverbio 20, 11, ustedes pueden buscar en la Biblia, ¿verdad? La integridad que incluye la honestidad, es mejor herencia para dar a sus hijos que una cuenta bancaria, ¿verdad? Darle los principios fundamentales, que es enseñar, amar y disciplinar, es lo mejor que una herencia de tres, cuatro pisos de un edificio o una cuenta bancaria, para enseñarles a decir la verdad, nunca mientas delante de ellos, ni los obligues a decir mentiras, como muchos dicen, oh, si vienen los cobrados, dile que no estoy, o fui a un mandadito, esas mentiras del diablo, porque el diablo es lo que quiere, a eso vino, a matar, a hurtar, para que tú también hagas eso y le digas a tus hijos, para que tus hijos lleven esa conducta mala, pero no, hermano, ponte alerta y enseñarle el buen camino a tus hijos y a tus nietos, a tus bisnietos, si Dios te lo ha concedido, ¿verdad? La diligencia en Proverbios 10, 5 y 29, 15, nos dice que la diligencia es otro valor tan importante y dichoso es la persona que lo aprende, del niño en su hogar, si el niño aprende que tiene que recoger sus juguetes, él lo hará, que no puede tirar basura, él lo hará en el suelo, no puede tirar basura en el suelo, él lo va a hacer, y que tiene que ayudar ayudar con tareas domésticas, con las horas y las obligaciones de tu casa, también lo va a hacer, probablemente será un adulto que sepa cumplir con sus responsabilidades, hermano, pero si tú no le enseñas desde pequeño, va a llegar adulto y no va a hacer nada, y no va a ser un buen papá, no va a ser una buena mamá, porque van a ser desobligados, hermano, van a estar los hijos por un lado, los padres, los hijos, los papás por un lado, y va a haber una desunión, ¿verdad? ahí fuerte, ¿verdad? Es necesario que nosotros le enseñemos a los chiquitines que pueden comenzar a desempeñar sus tareas y labores en casa, constituyendo, porque es necesario que ellos anden caminando en un... En un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Primera de Corintios 1552. Por su atención, gracias. Los esperamos en el próximo programa al toque de la gran final trompeta. Con las mejores voces profesionales. Audios Mirandas. Superior Calidad Auditiva. Escúchanos online. www.radiojubilo.com Caliente.